Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays y hoy salvaremos a esa chica. ¡Uh! ¡La ha besado! ¡La ha besado! Hoy seré el explorador. Debemos de encontrar a la chica que está secuestrada. Y para ello aquí tenemos el mapa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí pueden estar los malvados! ¡Eso es oro! ¡Eso es oro! ¡Eso es oro! ¡Eso es oro! ¡Lo todo! ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Puede estar dentro de una momia! ¡Quita! ¡Quítalo! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Me quemado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tengo el tesoro! ¡Vamos! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Oh! ¡Cuidado con la lava! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Cuidado con la lava! ¡Cuidado con la lava! ¡Quitamos esto y el agua! ¡El agua! ¡Aterrará el agua! ¡Bien! 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 ¡Salimos! ¡Dónde estará la chica! ¡Dónde está la chica! ¡No! 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 ¡Es un zombie! ¡Toma! 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 ¡Toma la cabeza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Cógelo todos! ¡Coge el tesoro! ¡Coge el tesoro! ¡Toma! ¡Toma! ¡La lava el zombie! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Y ahora cogemos el tesoro! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la piedra! Quitamos el agua, bien Ahora Toma Toma A ese zombi momia Lo hemos liquidado ¿Qué haces? Te has tirado un pedo Se ha tirado un pedo Muy gocho Quita, quita el fuego Y apaga con el extintor Baja la mascarilla Baja la mascarilla Ahora, baja la mascarilla Bien Toma Siguiente miedo Y vamos Cuidado Cuidado con la electricidad Baja el agua Bien, coge el dinero Coge todo el dinero Cuidado Cuidado con el agua Movemos Hay que crear jabón Jabón de nuevo Vamos Bien Venga, bolas abajo Bien ahora Vamos Cuidado Es una chica Está atrapada Oh no Cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese Está en vento Se ha comido Se ha comido La papa de jamón Ahora Ahí está la chica Ahí está la chica La debemos de salvar Vamos La papa de jamón Bien 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 Quidado 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 Vete donde la chica Vamos Bien Bien Extintor Vamos con el extintor Bien Mascarilla Bien No Abajo Abajo Mascarilla Bien 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 Ponte la chica Ponte la mascarilla No 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 Son unos lazones Cuidado con esos malvados Cuidado con esos malvados Quita 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 Toma Ahora sí Se lo tenía bien merecido Bien merecido Toma Cuidado Cuidado con ese Tírala al agua Tírala al agua Ahí está Electrocutados Electrocutados Sí Oh no Oh no Es el chucho Las patas de jamón Las patas de jamón Vamos 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 Chica Vámonos Vámonos Escapa Cogemos el avión Cogemos un avión No Se ha encendido Oh Dios mío Oh Dios mío ¿Dónde está la chica? Wow Ha llegado solo ¿Dónde está la chica? Vamos Este es el último acertijo Vamos La bola La bola La bola abajo Vamos Sí Ahora sí Ahora sí Vamos No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!